Punto de encuentro, una oportunidad para comunicarnos, para conocernos, para solidarizarnos. El estandarte los pibes los bombos, cruje en las calles todos con asombro, porque Marimba va acá, está de vuelta y esto es una fiesta que no va a acabar. Este es el punto de encuentro hace 11 años ya, va a ser. Los chicos que antes eran chicos ahora vienen con sus hijos. Yo acá me crié. Es un lugar sagrado de los domingos sería, porque uno está pensando en el domingo para venir acá y ensayar. Uno viene para acá y los problemas quedan de la calle para el otro lado. Imaginate si un ensayo es así en un corzo, te llena el alma. Vení renovado. ¿Se ve? Dice que la murga se vuelve a mi sexto sentido. Es como una frase que saqué. Es lo que me gusta hacer y compartir un rato con ellos, que son como una familia. Yo siempre digo que cuando vengo a ensayar tengo 13 años de nuevo. No tengo más problemas, no tengo cuentas, no tengo que pagarle a nadie, no tengo que hacer nada. Tengo que venir y estar acá con mis amigos y hacer lo que me guste. PUNTO DE ENCUENTRO PUNTO DE ENCUENTRO PUNTO DE ENCUENTRO PUNTO DE ENCUENTRO